Música Si se vamos a amar, no siempre así Por ti salió escondiéndonos por nada Amor es deshacer a un pájaro colar Con las alas saltadas ¿Por qué no olvidar el final? Y lucir nuestro amor como el fútbol Amantes de verdad Y si se va a entregar, es entregar en mi mundo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos cruza todo ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos cruza todo ¿Y qué? Si tenemos felices Tú y yo Tú piensas que sacremos Tú y yo Por hacer el amor Es muy servido Pues creer que no Que me siento conmigo Con el vino vacío Por hacer el amor Para los pesados Para los pesados Nos abrieron Que se trata la verdad Hoy si es que ha cantado Y la fe Y la fe ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos gusta todo, ¿y qué? Por aquí solo juntamos tú y yo, ¿y qué? Si nos cierra las puertas, ¿y qué? Si nos culpa todo, ¿y qué? Si vivimos felices tú y yo, ¿y qué?